Mercedes Benz confirmó el lunes que estaba comprometido con la Fórmula 1 durante al menos los próximos cinco años como parte de un anuncio de un nuevo acuerdo con el gigante petroquímico Ineos como socio principal, un peldaño por debajo del socio titular Petronas. Incluso frente a Daimler recortando 15 mil empleos y recortando al menos 1,4 mil millones de euros de su presupuesto para el final de 2022, el jefe de equipo Toto Wolff dice que la Fórmula 1 trabaja para Mercedes. Hace dos semanas los rumores llegaron a la red mundial de que Mercedes podría respaldar al equipo que ya ganó todo y no tiene nada que demostrar. El rumor dependía de una reunión de la junta de Daimler y las discusiones entre Laurence Rowe y Toto Wolff para mantener el equipo a flote bajo un estandarte de Aston Martin. Las cosas se mueven rápido en la temporada y parece que la junta de Daimler decidió mantener el equipo unido más allá de la temporada de 2020. El efecto dominó continuó más adelante y vio a Laurence Rowe avanzar con un plan sin la ayuda de Toto Wolff, rescatando a Aston Martin y llevando a la marca británica a bordo como patrocinador principal del equipo Racing Point. Mercedes aún no aseguraba una extensión de su contrato con el piloto as Lewis Hamilton más allá de la final de la temporada de 2020, pero Toto Wolff ha expresado su deseo de mantenerlo a bordo y confía en que Lewis quiere lo mismo. El anuncio de Mercedes AMG llegó esta semana como parte de un evento de exhibición que muestra el nuevo livery del equipo de la temporada 2020, pintado en el automóvil de 2019. El auto 2020 no se mostrará por unos días más ahora, pero tendrá un nuevo livery que definitivamente no es aburrido. El acuerdo de Ineos y Mercedes es por cinco años, según se conoce. El multimillonario propietario de Ineos, Jim Bradcliffe, dijo lo siguiente sobre la experiencia previa de la compañía en la Fórmula 1. Un equipo de Fórmula 1 que agregó ingenieros al proyecto, pero no funcionó porque eran arrogantes e inflados, mientras que el equipo de Mercedes tenía una actitud similar a la de Ineos. ¿Con quién podría haber tratado Ineos en el pasado que era arrogante? Podrían ser literalmente cualquiera de ellos. Como siempre, los contrastes en el automovilismo son tan fuertes como el papel en el que están escritos, pero esto habla bien de la confianza de Mercedes en su participación en el llamado pinnacle del automovilismo. Cualquier cosa, desde una desaceleración de la economía mundial hasta un cambio a gran escala del circo visiblemente rico de la Fórmula 1. Aún podría alejar a cualquier marca del deporte, pero por ahora Mercedes dice que ha vuelto a la larga. La Fórmula 1 vive para pelear otro día.